De nuevo, los hijos de la niña Luz, con mucho sabor, anda Que linda es la Navidad, aquí en mi bonita islita tomándome roncañita con mi compadre Tomás ¡Mira cómo lo goza! ¡El hijo es Ché Melú con la pelabén! ¡Anda! Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Y aprende, y aprende, y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Y a plancha, a lavar, y ahora tienes que aprender A lo oscuro, metí la mano, a lo oscuro, metí los pies A lo oscuro, hice mi lío, a lo oscuro, lo destapé A lo oscuro, metí la mano, a lo oscuro, metí los pies A lo oscuro, metí mi lío, a lo oscuro, lo destapé ¡Eso, eso! ¡Ay, no más! ¡Yema! ¡Eso, eso! ¡Ay, no más! ¡Eso, eso! ¡Ay, no más! Baila este ritmo bien pegajoso ¡Vaya de nuevo! ¡Suéltala para que se defienda! ¡Eso! ¡Suéltala para que se defienda! ¡Ay, no más! ¡Suéltala para que se defienda! ¡Con mucho gusto! Suéltala, que ella baila sola ¡Hueva! ¡Ay, no va! ¡Hia-ta, yo-yo, hia-ta, 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 yo-yo, hia-ta, hia-ta Sangui-sarangui, oroqui, sangui-sarangui, oroqui, sangui-sarangui, oroqui ¡Ay, hua-lua! ¡Ay, ay, no va! La montaña Benítez, la reencarnación, que ya lo nacen, oro ¡Atenea, hola! La montaña Benítez, la reencarnación, que ya lo nacen